Y si tiene su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Me calla la óptima y la inocente Tiene una mirada, le tomo la mano Y si estoy algo extraño Abrazo, me abraza y empieza a temblar Temblar de miedo, diciéndome que no Había sentido sensación así En su vida, así En su vida Si es el amor, si es el amor Si es el amor, si es el amor Si es el amor, si es el amor Es el amor, si es el amor De esta palabra Para el mundo Recorcho Amigos, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es menor Amigos, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña